Se ve más amarillo, mira. Aquí veo como amarillo pollo y aquí lo veo como verde, verde florece. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo nos oyen acá? ¿Si nos oyes, Poncho? Espérenme, voy a abrir, tocan mi puerta. ¿Ahí nos oyes, Eli? Sí. Pues nada más esperamos a que venga. ¿Quién más se va a conectar de ustedes? José Ernesto. Ah, le va. ¿Se me oye? ¿Me oye chido? Yo sí te oigo bien, no tengo bronca. ¿Y tú, Poncho? ¿Eli? Sí, está bien. Poncho, creo que nos escucha con mucho delay, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar, entonces. Se va. Siguiendo, pero bueno. Vamos a empezar poquito. Una, dos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Somos los hijos del mezcal. Bienvenidos a todos a este podcast número ocho. No, no recuerdo. La semana pasada. Estuvimos de invitados a unos chicos que se llaman Se Infinito, desde Bogotá, Colombia. Con su pop alternativo. La verdad estuvo muy buena la plática, estuvo muy amena. Y la charla, la plática, todo lo que tuvimos con ellos estuvo muy interesante. Así que bienvenidos. Ya veníamos hablando desde el principio, ¿no? De Ashura. De hecho, los mencionamos en el primer capítulo, en las propuestas oaxaqueñas. Creo que el podcast de prueba los mencionamos ahí. Sí, sí. Y también, aparte, creo que dos, si no me equivoco, dos grupos ya nos los habían mencionado. Y ya estábamos con ganas de tenerlos acá con nosotros. A Ashura, una propuesta oaxaqueña. ¿Qué tal, Ashura? ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo están? Bien, bien. Preséntense, por favor. Hola, yo soy Elí. Toco la batería y los gritos en Ashura. Yo soy... José Custinas. Tengo la guitarra y hago el musco. Un saludo a Matatlán. De ahí es la familia de mi papá. El origen del mezcal. Un saludo a toda la banda. Si nos están escuchando por ahí, ojalá que se encuentren bien por la pandemia. Y hay que apoyar a los microempresarios del mezcal que andan por ahí. Claro, Santiago Matatlán, cuna mundial del mezcal. Yo quiero mandar un saludo a la comunidad costeña de Santiago Villanogrande. Y bueno, pues aprovechando, estamos dando saludos a comunidades, pues también a la Villa de Sanchila, donde tengo mis virgenes maternos. ¿Por dónde está Santiago Villanogrande? Es ya en los límites con Guerrero. Pertenece por ahí por Jamiltepec. Ah, ok. No he llegado hasta por allá. Sí he andado por Jamiltepec, pero no he llegado hasta Santiago Villanogrande. Ya estoy llegando a Guerrero. Chido. Pues bueno, pues estamos acá con Ashura. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Ya los hemos mencionado varias veces en el programa. Si quieren darle una revisada a los episodios, a ver. Por ahí son como temas favoritos. Yo también los vi hace como, ya tiene rato, como un mes, creo, en un programa que se llama Los Balardos, una cosa así, de unos chavos de Monterrey, no sé si. Ah, los Balagardos. Esos. Los Balagardones. Los Balagardones. De Norte. No me acuerdo dónde son, pero agradables. Son regios, ¿no? Sí, son muy chidos. Ah, parece que sí. Finaló, no me acuerdo. Sí, hicieron una revisión de grupos oaxaqueños, este, de recién. Subtopies. Sí, subtopies. O una cosa así hicieron. No, no he terminado de ver el capítulo, pero me quedé en Ashura. Y ya después a los ocho días, este, los mencionó este Cero, ¿no? De Efimera. Ya. Sí. Un buen cero. Pues bueno, Ashura, váennos contando de qué se trata esto. Claro, pues nosotros empezamos a inicios de 2018. Somos tres integrantes y tocamos un poquito de hardcore, un poco de metalcore. Y bueno, a inicios de 2018 empezamos a ordenar las maquetas de nuestro primer EP, que se llamó El Egreso de los Ídolos. Tiene cinco canciones y de ahí sacamos nuestro primer EP con Hellblast Records, que es el buen Enrique Díaz. Un saludo, si me está escuchando ahorita. Antes andaba aquí en Oaxaca, ahora ya anda por ahí por Puebla. Entonces él nos ayudó bastante cuando empezamos nuestro primer EP por ahí. Y ya empezamos a tocar en varios lados aquí en la ciudad, donde nos invitaban. Hubo una época donde venían varias bandas de todo el país. Trajeron, por ejemplo, en una ocasión a Dot, a Mal Viaje. Ahí estuvimos también. ¿A quién más trajeron una vez a DJ Perro de Puebla? Trajeron a... También hemos tocado con locales como Caos Party, Lentos Pardos, Efimera. Partidos nacionales con grandes amigos de aquí de la ciudad. Y en diciembre de 2019 sacamos nuestro segundo EP, el cual se llama Botecmas. Lo pueden escuchar en las plataformas digitales. Y de ahí nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces hemos estado participando en eventos en línea. Pero eso es un poquito de la trayectoria que ha tenido Ashura desde los orígenes, ¿no? Un poquito de la música que tocamos. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, el nombre viene de una propuesta que hizo nuestro vocalista, que toca el bajo también, Felipe. El Ashura es una entidad. Él lo explica como una entidad que tiene tres cabezas y seis radios. Y como nosotros somos tres, pues nos quedó a puro fierro. Y esa es la entidad que queremos transmitir, ¿no? Como que aportamos cada quien nuestras influencias musicales, pero tratamos de crear un producto que es lo que nos agarró como Ashura. ¿Y ahorita con esto de la pandemia tienen presentaciones? ¿Tienen presentaciones en vivo o todavía no? ¿O han tenido presentaciones virtuales? Hemos tenido varios, nos han abierto varios escenarios virtuales en diferentes proyectos. Por ejemplo, estuvimos en uno que se llama No Voy a Salir de Casa Fez. Otro que se llama Por Vos Terros Fez. Estuvimos tocando en un programa que se llama... Como mencionamos hace ratito con los balagardones. Esta semana también... Ah, perdón. Sí, tuvimos una participación en un festival estadounidense que se llamó Blue Fez. Con varios proyectos de ahí, de California. Y en la página igual de Oaxaqueano nos abrieron un espacio, estuvimos ahí con una presentación. ¿Una página de Monterrey? Ah, One Off. Ahí de Monterrey nos dieron en espacio también los de One Off, los de Line Off. Line Off de México me parece. Y pues es una de las ventajas de la pandemia, pues que por los medios electrónicos hemos conocido a bastantes proyectos musicales, tanto del país como de otros países, que es lo chido. Y pues más gente ha conocido nuestra propuesta. Y en algunos tocamos así el músico, en algunos tocamos el full set así como suena. Aunque no tenemos un equipo muy profesional, pero pues tratamos de dar mejor sonido. Y esto es como un pro de la pandemia, ¿no? Se nos ha abierto varios escenarios virtuales de otros lugares que no hubiéramos llegado de otra forma, ¿no? Entonces es como la parte benévola, por así decirlo. Y el próximo viernes vamos a hacer una entrevista con nuestro amigo Pantaventuras. Él es de Sinaloa. Y pues ahí lo estaremos publicando en nuestras redes, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta con las personas? Bueno, digo, ya tienen nuestra ventaja de las redes, que tienen más alcance. ¿Cómo les ha ido con esto? ¿Qué han tenido seguidores? ¿Más fans? ¿Han tenido esta conversación? O sea, ¿han interactado con ellos? ¿Han tenido esta conversación? Pues sí, toda interacción. Interacción sin contacto. Sobre todo en los high stream, ¿no? Que es cuando pues se da más la oportunidad. Pero bueno, es innegable que sí nos ha dado mayor alcance que poder participar en este tipo de eventos. Tal vez, ¿no? Entonces, pues creo que más allá de la interacción, primero empezamos con la conexión, ¿no? Con quienes nos conocen por primera vez. Y ya, posteriormente, diversos live stream puedan haberse, ya tratar de señalar un poco de interacción con quienes nos conocieron a raíz de su vez. Pero bueno, creo que lo respetable, la información que ha sido es que el alcance que le ha dado al interés, pues todos estos espacios que han abierto. Sí, por ahí también, muy bien mencionar, pero salimos en el Tiempo Estatal de Ahora Nacional. Ahí estrenamos una rolita que hicimos, una versión reimaginada de una canción que tenemos, en nuestro segundo EP, que se llama La Mitad de Completo. Que nos abrieron el espacio también, nos mandamos un saludo, y pues sí, por ejemplo, llegan y nos dicen, no, pues que los vimos en el Tiempo Estatal. O salieron en tal festival, y ya pues nos empiezan a seguir, y pues está chido que más gente conozca nuestra propuesta. ¿Y cómo es la experiencia de hacer un feat con una cantante que ni siquiera es como del género, no? Ah, eso estuvo chido, o sea, ella escuchó la versión original, y le echó ahí su respilacho, porque nos coacheó una profesora de tanto de nuestro amigo Felipe, Isis, se llama La Profesora. Y nos estuvo echando la mano, y ella se acopló perfectamente con la canción, le cambiaron ahí las, lo hicieron más melódico, un poquito más, pues ahora sí que la versión como indie acústica, ahí tranquilona. Y pues Jime, la verdad es que nos apoyó bastante, y pues tiene un gran talento con su voz, y creo que le aportó mucho a esta nueva canción. Y digo, gracias a ella, pues le dimos otro enfoque a este, fue un experimento que hicimos más que nada en la pandemia, y pues nos agradó bastante, y ojalá podamos repetirlo en alguna otra ocasión, con alguna otra colaboración, estamos abiertos a esta posibilidad. ¿Tienen material ya grabado? Sí, pues de hecho, este proyecto como tal, siempre hemos mencionado que formalmente empieza en 2018, pues porque en ese año salió el primer EP, pero bueno, lo cierto es que es material que, mucho de ese material del primer y segundo EP, pues han salido de varias composiciones que hemos hecho a lo largo de los años que llevamos de conocernos, pero bueno, un poco más concretamente desde 2006 en adelante, ¿no? O sea, muchas canciones se han ido gestando en ese lapso, y bueno, ya que cada quien tomó su camino después de que acabamos la prepa, y concluimos un primer proyecto musical, decidimos retomarlo varios años después, él y yo primero, y por ahí tuvimos un primer proyecto que se llamó The World We Fight, grabamos unas tres canciones de manera muy, 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 este... ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo decírtelo? Muy incipiente, ¿no? Y ya de ahí... Precaria. Súper precaria. Y por ahí luego integramos a Felipe, que decidimos darle forma a Shura, y ya en 2018 fue que sacamos el primer EP que se llama Transmutación, con cinco canciones, el video oficial de ese EP es la canción Transmutación, y pues le dimos mucha movida en ese año 2018, y ya para 2019 nos volvimos a meter al estudio, y para diciembre del año pasado sacamos lo que es nuestro más reciente material, Apotezmas, Igual con cinco canciones, y donde el video oficial es el de La Flor que es Garro, que por cierto lo grabamos aquí en un convento un poco abandonado de... Creo que es San Antonio de la... No, no es San Antonio de la Cal. ¿Es San Raimundo? San Raimundo. San Raimundo. Sí, sí vi el video y en corto identifiqué el lugar. Sí, se ve que es muy socorrido ese lugar, ¿eh? O era. Y está chido, digamos como el escenario se presta para muchas cosas, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y nos tocó en un momento en que estaba muy muy bien ambientado, porque por ahí vimos después que... Creo que sí hubo algunos otros proyectos, pero ya creo que ha venido a limpiar todo, entonces como que se veía muy muy... Ya la cagada. Muy felón el asunto. Se rompió el mood, güey. El mood así, todo asqueroso y desmarrado, y ahora está todo pichis, el césped cortito, güey, ya no es el mismo mood. Sí, ya fueron a limpiarlo. ¿Por qué hacen eso? Es lo que yo digo, tenía toda la esencia de todo lo que hacían ahí, valió, valió con esa podada que le dieron. Muy mal. Ni modos. Entonces tienen... ¿Cuántos discos tienen ya? Dos, 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 dos CPs. Uno de dos mil dieciocho y el otro de... Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve, ok. Ajá. La cuestión también, por ejemplo, escuché que trabajaron con este Enrique Díaz, que por cierto, un saludo, tuvimos una entrevista con ellos, él fue el podcast número seis. Sí, quince días, sí. Estuvo la neta bien interesante, la plática en la cuestión de producción. ¿Cómo está esta cuestión de trabajar con él? Y luego trabajar con otro buen amigo también, este Geret Sainz. Sí, estoy bien con el apellido. Sí, sí. ¿Cómo está esta cuestión? Porque hablamos mucho de la cuestión de los discos y ahorita también quiero saber cómo es la cuestión de composición, cómo le hacen ustedes para componer. Quien hace, pues ya, batería, sabemos quién, pero a lo mejor el guitarrista le pasa un tip al baterita, no sé, bueno, ahorita vemos esta parte también, me estoy adelantando un poco. ¿Cómo es esta transición con ellos, con trabajar con Quique y luego trabajar con Geret? ¿Cómo fue esta forma? Pues en el tiempo que estuvo Quique aquí en Oaxaca fue muy sencillo porque con él capturamos y con él íbamos checando. Nos decía, por ejemplo, algunas recomendaciones de que exponía su equipo a nuestra disposición, ¿no? De que si quieren grabar con este ampli, con tal cosa, ¿sí? Y entonces fue muy abierto y nos decía cómo quieren sonar, qué quieren que le meta la guitarra, qué quieren que le meta el bajo, etcétera, no, cómo quieren que suene la batería. Y entonces él acoplaba bastante a las ideas que teníamos nosotros y nos gustó mucho el producto. Entonces ahí fue relativamente sencillo porque nada más trabajamos con él directamente. Ya en el segundo EP, como él ya no está físicamente aquí en Oaxaca, pues teníamos que hacer la captura aquí, ¿no? Entonces ahí fue cuando Geret entró a echarnos la mano. Realizamos aquí en la ciudad la captura de los tracks y Geret se encargó de hacer ese trabajo. Y entonces lo que hizo, se lo pasó a Quique y ya él igual le echó ahí su trabajo. Nos ayudó igual a evolucionar un poquito nuestro sonido, ya un poquito más conciso, más ponchadón. Igual ahora sí que como estaba a distancia, pues no era tan fácil la comunicación, ¿no? Pero igual lo trabajamos ahí, lo pudimos hacer funcionar. Igualmente nos agradó bastante el trabajo. Ya en este experimento último que acabamos de grabar con Jimena, ahí por ejemplo se echó toda la chamba a este Geret. Porque pues como te comento, pues era una forma de investigar hasta dónde podíamos llegar con este tipo de transformaciones o este tipo de nuevos, pues no es otro género, pero es como que reinventaron la canción que ya hicimos y dijimos, pues nos puede echar la mano acá Geret de Black Pass Records. Y pues igual salió la canción acústica, ¿no? Que fue lo que está en las plataformas. Pues como dijéramos, ahora sí que los ejercicios pandémicos, ¿no? Para mantenernos como, bueno, para mantenerse ustedes como proyecto y haciendo contenidos, me imagino, ¿no? ¿Cómo están sus estrategias, por ejemplo, en esta cuestión de las redes sociales? Y lo importantísimo es que es estar generando contenido en redes para, pues no debe caer en seguidores y fans, ¿no? ¿Cómo está este sitio? ¿Cómo lo manejamos? Ahora sí, pues mira, tratamos de meternos en los eventos que podamos de nuestro género. Primero empezamos en las transmisiones a entrarle a los proyectos que tenían diferentes géneros, ¿no? Hay algunos festivales en línea que pues meten desde acústico hasta el carro, que combinan ahí todo el rollo. Entonces ahí fue muy entretenido participar porque te digo, conoces bandas de otro estado y de otros proyectos de otros géneros que no habíamos topado. Y luego hace, ¿qué será? Unos dos meses empezó una moda de hacerse festivales un poquito más temáticos y surgió lo que es el Mexicaos en versión en línea. Entonces este evento de ahí partió para que muchos proyectos o medios de comunicación que se dedican especialmente al metal o géneros de rock pesado igual se aventaran y empezaran a hacer su festival en línea. De ahí salió, por ejemplo, el Mosh Fest que está organizando, por ejemplo, a finales de octubre vamos a estar en un evento que se llama El Regreso de la Efectiva en la Viniente organizado por Mosh Fest que hizo su Mosh Fest hace una semana. y también un evento que hizo Ocelote Negro, producciones igual de puras bandas de metal, de rock que se llamó Viral Fest también estuvimos en otro que lo hicieron los integrantes de una banda que se llama Spring Theory que el festival se llamó Breeding of Spring Theory en su versión 2 me parece y eso es lo que tratamos de hacer, meternos en las mayores transmisiones que podamos nos han abierto varios espacios para entrevistas y pues nada, o sea, es promover la música que se hace aquí en el estado y que llegue a las más personas posibles, ¿no? Pues qué chido, la neta o sea, no me dejarás mentir, Eddy que por ejemplo ellos en su corta trayectoria ya están como entrándole y picándole también súper rápido a como lo que hemos escuchado, por ejemplo, con los de Demencia de que ya tienen su trayectoria y ellos tuvieron esa transición pues de hacer carteles impresos e irlos a pegar y a veces hasta contratar la radio para anunciar sus eventos y luego después caer a las redes sociales yo tengo una pregunta ahora para José ahora, en la cuestión de composición ahora vamos a meternos un poquito más en la cuestión musical ¿cómo es ahí este proceso creativo que tiene usted? Pues mira, realmente siempre hemos tratado de incluirnos los tres a fondo en la cuestión de la construcción musical y bueno y eso precisamente fue un cambio que hicimos generar una forma de trabajar entre un EP y otro en el primer EP pues por ahí ya había alguna hay ya habían dos canciones que ya estaban totalmente hechas y que decidimos incluirlas porque sabíamos que iban bien con lo que queríamos proyectar con Ashura pero bueno, todo surgió o surge normalmente por RIS que yo trato de componer o sea, a lo largo del tiempo que me da entre motos y actividades poder tocar la guitarra pues siempre trato de destinar parte del tiempo no solo en practicar pues la técnica y mejorar todo eso sino nada más un poquito más de tiempo en ver qué ideas se pueden generar y a veces pues grabar el material que se pueda o que se tenga como para de ahí pues irlo pues explotando entonces cuando normalmente nos juntamos los tres cuando ya tenemos o yo ya tengo una idea muy desarrollada una canción muy hecha en todos sus segmentos un riff inicial una base para el verso el coro algún puente musical y bueno, la parte final entonces y de ahí pues se pone como a consideración de los demás para ver qué parte se puede modificar y pues sobre todo también qué qué es la batería que queremos ponerle porque al final de cuentas pues yo creo que el baterista pues juega un rol súper importante para darle ese toque final y más hizo que queríamos con con Ashura ¿no? entonces a veces en los ensayos hay partes de las canciones que llegan a variar y eso pasó mucho en la grabación del segundo EP en el que le metimos un poco más de de mano todos a a la música y a las letras sobre todo que sobre todo que normalmente Felipe siempre era el encargado de escribir todo él y por ahí en la en el primer EP escribió creo que había escrito una canción pero creo que al final Felipe igual le movió un poco y en este EP igual el y escribió un tema creo que fue el del corazón ¿no? el corazón que habito y bueno en general Felipe nos da todas las las letras pero bueno en este EP por ejemplo ya le le metimos un poco de mano todos a a la estructura de las mismas pero bueno pues normalmente digo es así por ahí tengo un riff lo ya que está desarrollado lo lo tocamos entre todos ahí aportamos ideas le lo vaya lo consolidamos y ya normalmente después Felipe escribe las letras así normalmente hasta que ya tenemos por lo menos unas 5 o 6 canciones ¿tú qué quieres decir de eso? no es eso es básicamente eso cada quien le vamos aportando nuestro cachito pero la parte inicial siempre es la guitarra y este ya vamos definiendo por ejemplo qué ritmo queremos darle que este porque no sé normalmente nosotros hacemos primero la música y al final se le acopla la letra entonces a lo mejor hay otras bandas que primero hacen la melodía con la letra y luego al final ya le meten otros arreglos pero nosotros empezamos completando primero toda la canción la música y luego ya hasta el final hasta el final empezamos a acomodar la letra y este y ya al final vemos que de qué temática quiere hablar o qué queremos enfatizar cuál es el objetivo un poquito y este ya le metemos los gritos en qué partes van las voces más melódicas etc y ya es lo que redondea la canción sí y el feeling que les va dando la melodía ¿no? así es aquí cabe algo aquí cabe otra cosa así es pues es que realmente nos pasó que pues bueno nosotros sí somos muy muy a la antigua en ese aspecto ¿no? no se nos da mucho como que la la producción musical o sea sí muy como como debe ser muy muy fina y pues sí es como que bueno si me ocurre algo y lo capturo en mi teléfono ¿no? o porque a veces como que se te va la idea si te pones a intentar a grabarlo un poco con más calidad ¿no? pero bueno pues ahorita lo que bueno yo por ejemplo estoy intentando es grabar varios riffs que se me han ocurrido ahorita en este en esta pandemia ya un poquito con más calma y mejor para irlos trabajando para el quehacer material y ya mandar unas maquetitas a Elío Felipe como para que le vayan viendo qué podría cambiar o qué qué se les podría ocurrir para eso ¿no? ya no es como que bueno llego tengo esto vamos a darle les mando un poco de material pues vayan vayan checándolo vayan digiriéndolo y pues a ver a ver qué sale ¿no? pero pues sí normalmente casi todo se va desarrollando ya una vez en el estudio y es cuando salen algunas cosas metemos algún arreglo y pues pues ahí es donde se mejora un poco la canción donde termina de pulirse ¿no? la rola así es así es exacto si ya con la chamba del productor ya hay claro claro es fundamental por ahí en la primera fe que Enrique hizo muy bien esa parte y pues nos ayudó mucho lo que él nos pudo aportar ¿no? observar con alguien que conozca del género y pues si te te abre mucho también la acción ¿no? que sabe que sabe del ruido ¿no? porque de repente toca ir con productores que como que no tienen nada que ver y quieren hacer cosas bien raras ¿no? entonces es como que no lo he visto lo bueno exacto exacto todo ha dicho no hay más que no hay mejor que seguir con quien esté muy metido a que esté en tu alma ¿no? ajá sí por supuesto sí claro sobre todo por esto de la de la sí 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 por ejemplo con Enrique pues a mí me dio mucho tomar comodidad grabar con con los que él nos nos hicieron guitarra por ejemplo él nos dio mucho eso de audio y la verdad a raíz de eso yo me volví fanático de audios y al grabar en el primer EP pues la verdad que sí muy cómodo porque estaba muy bien con la guitarra y ahí por ejemplo en ese caso en ese caso ahora en la cuestión en vivo porque pues bueno yo soy mucho de la de esta cuestión de graba tus cosas haz tu producción cule lo chido eso sí estudiale saca una buena producción ya grabada pero ya cuando lo que sea lo más fiel a lo que vas a hacerlo en vivo ¿no? ahora ¿cómo pasó ahí en cuestión de equipo? o sea ahí ya te te llevar a qué a invertirle para decir ok quiero sonar como lo que escuché o simplemente la hija porque hay muchos que hacen esta sobreproducción y cuando lo escuchan en vivo dices ay no mames o sea lo que escuché suena 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 ahora sí que perdón por la palabra yo creo que no me te suena oí suena bien entero ¿no? así como sí sí pues es que o sea como tú necesitas decirle ¿no? digo dentro de lo mucho poco que podemos hacer pues bueno ustedes no van a dejar mentir a veces vas a tocar en vivo y no sé trates de llevar quizás algún pedal algo que pueda caracterizar tu sonido pero pues no siempre vas a acelerar nada más de esto o sea también vas a depender a veces mucho del backlight que haya y pues ahí te tienes que ajustar entonces no podemos vivir es como que en el mundo ideal de que no pues siempre te voy a tocar estoy seguro que te voy a sonar igual que grabado porque pues la realidad es que todos tenemos visitantes y creo que hasta no nada más nosotros sino también donde vamos a tocar pues las hay pero bueno la cuestión aquí el reto es sacarle el mayor hook a eso y pues así que rifártela con la que hay ¿no? porque a veces no puedes llevar siempre cargar con todas estas cosas y a veces también realmente quizás uno está limitado porque grabas con un sonido que difícilmente vas a poder replicar ¿no? porque pues no voy a o sea yo por ejemplo tengo otra necesidad para replicar esos plugins en mi equipo ¿no? o sea ¿qué más quisiera yo que tener mi Pibi 5150 ¿no? en mi gabinete me estaba un i4x12 y pues no ahora le agarre con todo pero pues pues es la cosa a veces le vas metiendo por ejemplo que le cambio a las cositas de guitarra para tener algo un poco más aplegado a lo que yo hago para comprar un pedal no de distorsión sino ambulador de un cabezal de bulbos de metal icónico por ejemplo meterle por ahí este no sé un buen tube creamer para ahí realzarle un poco el punch este un 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 este ecualizador de 10 bandas por ejemplo ese tipo de cosas poco a poco pues te va acercando al camino que quieres y bueno pues ahí te va a ayudar a cortear los otros obstáculos que son quizás el aplicador de guitarra que tienes a disposición ¿no? entonces un marcel pero bueno son cosas que vamos con las que vamos a aliviar por el tiempo y ustedes lo saben ¿no? pero bueno pues aquí es esto por cierto no han visto esta guitarra una que marca es no me acuerdo que marca es una que tiene así miles de efectos es una negra mate creo que es shoe creo hasta abajo eh o sea suena como bajo suena como banjo trae un chingo de efectos no me acuerdo no sé si ven a este wey al a a son track un wey español que ese wey la tiene ese wey de repente la ocupo para hacer sus análisis de construcción musical esa está bien chida pero quién sabe cuánto costará esa chingadera no si estará en una lanilla una granja una granja un cabidor rigani por lo menos eh bueno me desvíe mercancía tienen disponible discos playeras pues tenemos merch de playeras tenemos carcomanías físicas pero también pues están los tracks ahí en bandcamp los se pueden adquirir digitales o pues simplemente escuchando ahí en spotify estamos en esas dos damos más fuerza a bandcamp y spotify porque pues las demás son un poquito secundarias pero la merch igual la pueden conseguir si nos envían un mensajillo se las enviamos sin bronca tenemos algunas playeras de nuestro primer EP y tenemos discos de primer del segundo igual carcomanías del primer EP el arte del primero estuvo a cargo de Víctor Mortales que él trabaja ahí en Casa Garita que está por Jojo su proyecto de artístico es Casa Garita y nos echó la mano la primera portada es para describirles un poquito son tres cabezas dibujadas como en grafito y entonces las unió y están como en una forma de forma de deforme y nos agradó como portada ¿no? esa fue la primera portada y en cuestión de la segunda portada que es de Apotecmas ahí estuvo a cargo Zaira Ábalos que es una ilustradora que también trabaja en la beatband ella nos echó la mano la baterista de los beatband creo ¿no? exacto sí sí entonces ella también nos ayudó con la portada del segundo EP que es más que nada una persona donde sus entrañas salen otras dos es como la representación de nosotros está rifado está rifado la neta se ve bien la portada del listo salud gracias que no Zaira también tocaba en la China Solidera o toca toca también toca percusiones en la China Solidera saludos a Zaira y esperamos muy pronto que tengamos una entrevista con los beatband para tener ahí el cotorreo con ellos a raíz de eso ahora me surge una pregunta que ya hemos hecho de emergente para ustedes qué significa esa palabra de reciente creación pero con expectativa de crecer entonces para mí esa es la palabra emergente que está apenas buscando conexiones y buscando posicionarse para poder llegar a otro nivel es como dicen ya cuando tienes 10 años de emergente ya no emergiste pero es 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 catalogar hubo una moda donde las bandas independientes se les llamó bandas indie hubo otra moda donde se les llamó bandas ahora cambió a bandas emergentes tienen su calificativo nada más como para estar un poquito de moda pero pues el objetivo de todas las bandas yo creo es darse a conocer al mayor número de personas posibles no creo que nos consideremos un tanto emergentes es porque el emergente yo lo entiendo como que se va midiendo por metas de crecimiento y llega a un punto cúspide y si ya como que aspira cada vez más o bueno no aspira sino que es con el objetivo de ser más comercial o así yo lo entiendo más en cuanto a las masas nosotros no dependemos de las masas entonces no creo que nos consideremos como emergentes sino que nosotros vamos a seguir haciendo música hasta que podamos pues no tenemos ninguna limitante entonces nuestra pues fanbase va a estar ahí y ojalá se agreguen más personas pero no nos limitan ni tampoco es como que pues si no llegamos a tal número o si no llegamos a tales escuchas pues ya no ya este proyecto no floreció sino que el simple hecho de nosotros de grabar el simple hecho de grabar y de que alguien escuche nuestras rolas es ya ganancia para nosotros y vamos a seguir haciendo música pues si digo creo que el hilo definió bastante bien en el principio o sea siempre lo emergente creo es algo que nace para con un con un objetivo en lo en lo musical y en lo en lo que respecta a los proyectos como el nuestro pues es una idea que 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 nace de 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 varias pues para desarrollarla en conjunto y que crezca no que crezca que crezca y que evolucione y se desarrolle hasta que la quieran llevar que es el caso de Ashura no nosotros en un inicio este proyecto lo hicimos pues por el el amor que le tenemos a la música y a las ganas de de consolidar pues todas esas ideas que traíamos para pues formar un proyecto un proyecto musical y que pues queríamos darle un poco de más seriedad de lo que habíamos hecho anteriormente entonces pues quizás estamos un poco todavía en la aunque Lee dice que no no podemos ser emergentes pero yo sí creo que estamos en una constante emergencia ¿no? por decirlo de alguna manera exacto pues sí porque todavía o más bien estamos en ese proceso de consolidación y pues en el momento en que decidamos parar que espero que pasen muchos años pues ahí haciendo un recuento veremos pues hasta dónde fuimos emergentes o no ¿verdad? yo creo que al final es cuando cuando haces esas reflexiones pero pues para mí es estar en un proceso de constante evolución ¿no? hasta llegar a la cúspide que es el límite que nosotros mismos nos vamos a poner nada más ahora sí si nos pueden platicar paso por paso creo que ya medio nos dieron algunas fechitas algunos años pero así paso por paso ¿cómo se dio Ashura? en el 2000 en el 2006 2000 de 2003 a 2006 me parece tuvimos construimos un proyecto que se llamó Oveja Kamikaze ahí tocábamos punk punk rock por así decirlo era la época de Offspring de Blink 182 Green Day etcétera ¿no? entonces nosotros hicimos ese proyecto exacto sí fue un poquito después del new metal ¿no? todo eso llegó unos años de los 2000 ajá nosotros sí pues empezamos más o menos entre 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 punk punk y con ese proyecto logramos grabar un disco que se llamó Una Hora Vivos porque duraba exactamente una hora eran creo no recuerdo doce canciones eran doce canciones ajá y entonces pues eso fue la época de la preparatoria y en la época de la de nuestra vida estudiantil de carrera pues todo el mundo se dispersó a varios lugares pero pues nos seguimos frecuentando ¿no? entonces yo con José nos juntábamos de repente y hacíamos maquetas algunas rolitas canciones pero nada en forma ¿no? y no fue hasta 2018 que decidimos darle ya más formalidad a este proyecto que fue que se integró Felipe en ese año pues juntamos la música que ya teníamos Felipe se integró con las letras y pues como que se hizo el match ¿no? así de que ya teníamos pendiente de hacer música simplemente por hobby por amistad y pues ya dio el fruto de que es Ashura ¿no? y ya de ahí pues el primer EP ha iniciado desde 2018 pues ya tenía 10 años de que no tocábamos en ningún lado porque en esa época pues sí te decían ah tocará en tal bar y en tal lugar y pues ahí ibas ¿no? y tocabas y tú eres madre y te ibas ¿no? y ya pasaron que 10 años más o menos y este tuvimos que volver a enrolarlos en esa mecánica ¿no? de que nos invitan a tal cosa a tal fiesta inauguración etcétera o cualquier evento ¿no? ¿no? Sí lo que hubiera al bar Nisba y a la piñata y todo el pedo y este y y y volver a a la experiencia ¿no? ¿qué es eso de llevar tus instrumentos cargar tus chivas armar desarmar este tocar sonar bien sonar de la chingada de eso es todo es parte de la experiencia lo cual nos gusta bastante y pues en esos que ya van dos añitos pues hemos hemos sabido sobrellevar ¿no? que es ahora a combinar eso del el tiempo por decirlo de una manera laboral y combinarlo con la panceta esta otra panceta que tenemos ¿no? de como músicos o artistas por así decirlo ¿no? ese es el desmadrito por ejemplo me queda una me queda una duda ¿todavía tiene material de 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 primer banda ese disco que mencionaste? Sí tenemos los MP3 en en la nube porque de repente hay algunos amigos nos piden en la liga oye ya se me perdió los MP3 pasame el MP3 de abeja ¿no? Digo perdón que te interroja digo porque estaría bueno que lo que van en un disco compacto están nuestros amigos de Archivo Sonoro ellos están recopilando toda esta información de las bandas y estaría digo como un consejo estaría bueno como rolárselos para que se quede como en este archivo ¿no? digo estaría interesante el nombre del disco es muy interesante como la temática que explicaban en ese momento ¿y de ese material ese material este primitivo no han hecho algún remaster o algo así? un remake ¿o qué? no pues pues no porque por ejemplo yo encontraste un poco un disco hace como una semana pero hay una también están super rayadas y no y esas son las que no tenemos entonces no entienden no sé cómo cómo hacerle la grabamos el disco bien amarillo ¿no? estaba ahí en la primera reforma una de las que es la primera reforma y el dueño se llama Carlos bueno ya no existe el estudio creo pero ahí lo grabamos pues obviamente nos dio nuestro master pero pues quién sabe dónde acabó este señor no es un gordo ajá él yo recuerdo que él tocaba además este creo que el piano y con una que tocaba y tenía un ruedo por ahí lo contrataban un par de veces sí 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 es un señor del este sí sí claro de los únicos estudios no sé si le sonara porque ya tienen muchísimos años creo que creo que cuando toqué con la abeja grabamos con este señor yo sí lo vi con sí algunos saludos por si nos escuchan nos llegan a escuchar y ahora también ahora cuéntenos alguna experiencia random que haya tenido en algún evento bueno este año no se ha podido tener eventos presenciales con ahí la bandita que ya ven en el género que están ustedes quiero entender que la gente aprecia los conciertos porque por ejemplo con survival que tuvimos una entrevista de aniversario fue todo así como casi casi que sigan Simón dice aquí tengo mi cabeza y vamos a echarnos a ponernos hasta el gorro como les ha pasado a ustedes que tienen alguna experiencia de este estilo alguna tocada que digan no mames había un wey tirado y tal 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 o como les ha ido en esto pues mira yo me acuerdo ahorita me viene la mente una no voy no sé no quiero quemar a nadie puedes decir las iniciales del nombre mira fue chistoso porque me contactó una amiga que con la que trabajaba y tuvo una iniciativa de hacer un evento en día de muertos hace como dos años y este pues por ahí estuvo lo chistoso fue que pues nosotros en nuestra dentro de nuestra formalidad pues llegamos bastante temprano el evento fue por ahí rumbo a la colula es que cabe aclarar cabe aclarar que este proyecto no había escuchado nuestra música o sea imagínate como estaba de cabrón que nos invitaron a tocar y no había escuchado nuestra música pero pero que era el evento de que se trataba es que era un evento que lo denominaron festival Iclan me parece y este pero era nosotros tampoco sabíamos mucho de como iba a ser y ya después de unas juntas me di cuenta que era algo muy ecléctico así de todo pues de todo creo que inclusive cerró la no sé si fue la china sonidera creo que sí no me acuerdo pero pues lo chistoso fue que llegamos súper temprano y no lograban poner el escenario creo que pusieron unas torres y se les cayeron como dos veces casi despadran a un total que ellos empezaron a las 6 y empezó como a las 9 íbamos a abrir nosotros y ya nos habíamos subido empezó a llover no había techo taparon todo esperaban a que dejara de llover como a las 10 nos volvimos a subir para que nos dijeran no pues ya no van a tocar ustedes nos mandaron muy 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 a la chingada pero ya no tocaron no pues ya nos bajamos nos íbamos a ir y llegó mi amiga y me dijo no oiga no vamos a tocar pues es que fulanita nos dijo otra nos corrió nos dijo que ya nos tocáramos que nos bajáramos que iba a empezar un jay ah pues pues ya ya nos fuimos nos chingamos una tlayuda y nos fuimos pero pues estuvo cagado porque pues la neta a mi si me dio cosa lo del escenario y cuando vi que se estaba cayendo ya ni ganas van de subir para tocar es que en el escenario también había el iban a proyectar animaciones según ellos y entonces todo el fondo eran teles o bueno eran pantallas no sé de qué eran y entonces en lo que se caía esa chingadera el fierro se chingó como 6 pantallas o sea imagínense estuvo bien ojete pues se chingó el equipo del vato se chingó este la 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 carpa porque esa madre es la que se caía de un lado para otro no sé por qué no la podían ajustar y este y luego para acabarla de fregar pues empezó la lluvia y como era bien lejos su su proyecto de esos güeyes era tenían camiones en el centro subían gente y la llevaban hasta allá y entonces la racita ya se estaba desesperando porque no hacían nada no empezaba nada no había música de nada y este estaban hasta casa de la chingada y no era como que ah pues voy a agarrar otra vez el camión para regresarme ¿no? porque no estaban subiendo todavía más gente pues ya quién sabe qué pasó ahí el desenlace y nosotros pues ya nos fuimos a la goma ahí se ven perros ¿otra anécdota? saludos a su amiga por si lo saben ah sí pues no es que realmente no ha habido nada ahora alguna anécdota que digan ay este show estuvo chingón no han tenido anécdotas de un evento en el que no esperaban nada o esperaban lo peor y así como que dio el giro ¿cuál como que el giro pues el me gustó mucho el Aurora el 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 que se armó donde vino este DJ Perro estuvo muy bueno tocó Rey Cretino tocó este creo que tocó Caos ¿no? sí tocó Caos ajá creo que sí este ¿quién más abrió? no me acuerdo abrió otra banda no me acuerdo quién más abrió y este y la verdad fue muy pues fue muy buena la convocatoria y sí bastante concurrido porque igual también fue una de nuestras primeras presentaciones o sea que será la yo digo que no de haber pasado como la segunda a la tercera o sea era este de de nos agradó bastante porque pues no habíamos tocado en vivo y pues que que estuviera que hubiera tanta concurrencia porque ya estábamos acostumbrados de que en un evento vas y piche cinco gentes diez gentes en el tipo pico bar así bien jodidos y este pero no ahí fue bastante raza y aparte también sonamos bastante bien nos ayudaron bastante con el sonido y fue un buen evento se desarrolló bien bien a todo dar y estuvo chido como primera experiencia eso fue para contextualizarte en el convivio que te que estaba en el llano no salud salud a gary no no en una casa en los arcos en los arcos ah bueno entonces porque yo soy porque yo soy tocó jay perro estaba el organismo este mora ajá pero es un secret show no sé cómo se llama secret show aurora entonces ajá si fue el secret show no 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 ya me acordé no ya me acordé fue un fue un festival previo al forever alone de lo que se iba a hacer en méxico porque tocó yo tricerato de méxico y trajeron unas bandas aquí entonces ahí se hizo por los arquitos con yo tricerato y con la chura y no me acuerdo había otra banda ahí extra que tocó caos aparte ah creo que caos porque aparte el festival aurora rey cretino ah rey cretino porque aparte el festival aurora se hizo en el convivio que estaba ahí en el llano y ahí vino dos bandas una de dos de guadalajara una que se llama de polar dream y neptuna un saludo a las neptunas que están grabando su disco en estudios en coyotan no me acuerdo no me acuerdo en la competición y ahí también tocó yo te decía no sé si tocaron ustedes ahí no me acuerdo no en eso no 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 porque creo que creo que ni empezábamos todavía si ya ya me acordé perdón era para contextualizar las fechas yo me estaba acordando pero si la verdad esa fecha que dicen ellos la esta estuvo muy padre si fue bastante gente y todo salió muy bien y además es pues un poco difícil también bueno esa es la otra pregunta que quería llegar como la respuesta de la gente en Oaxaca ustedes como lo ven porque pues bueno ese festival que mencionan ellos pues todo bien porque también eran diferentes géneros y pues la gente los hizo sin ningún problema tuvo ahí un repúblico ¿no? pero como por ejemplo yo género ¿cómo les ha ido en eso aquí en Oaxaca? siento que hemos tenido una aceptación cuando son eventos así variados o mezclados porque ya ahorita como hay demasiados géneros todo está muy polarizado ¿no? o sea ya ya no es así como que ahorita la moda es que ese era el reggaetón y entonces quedan algunos vestigios así como que de música acústica alguna música indie música pop electro pop ¿no? hay un poquito de rock y entonces como la raza está muy muy dispersa hemos tenido más aceptación en eventos de diferentes géneros yo siento que de eventos especiales o específicos de metal o de rock pesado en cuanto a Oaxaca nos hemos encontrado con una escena pues un poquito cerrada por así decirlo no sé siento que valoran más cuando vienen pues ahora sí que bandas de otros estados a apoyar ¿no? a los locales que digo no es tanto como que tengan que hacer algo muy específico para apoyar sino que hubo un evento donde sí se vio muy marcado en el que nos invitaron a tocar hagan de cuenta que era un el estelar era una banda de fuera y y abríamos como seis bandas ¿no? y tú dices pues voy a ir a ver a cotorrear porque voy a estar desmadre y me voy a pasar bien voy a escuchar a las bandas que abren pues igual y me gusta una canción igual y no pero pues conozco más propuestas pues no o sea toda la raza que fue ni siquiera se metió al recinto o sea estaban en la puerta del recinto pues no sé que serán unas 20 personas 20 tantos ¿no? y adentro del recinto solamente estábamos puras bandas y cuando ya tocamos ¿no? todos tocamos nuestro sed y pues ahora sí que apoyo entre bandas ¿no? y ya tocaba un chingón y la madre ¿no? pero éramos puras bandas adentro y ya cuando iba a tocar el estelar se nos ocurrió salir ¿no? se nos ocurrió salir a la puerta y cuando salimos al portón pues ahí estaban hechos bolas 20 personas o 25 años ¿qué pedo? o sea ¿por qué no te metes? o sea como si costara mucho trabajo prefieren platicar o ir al claro o sea ya pagaste un boleto o sea por lo menos disfruta ¿no? o sea vete a chaves madre ¿no? pero es que está como pues no sé es un malinchismo un poquito de no sé no sé cómo decirlo ¿no? o muy muy fieles a su escena no sé qué madre pero sí ese evento fue muy así como que muy marcado y dijimos hasta cabrón ¿no? o sea no es como en otros lugares o en otros estados o por ejemplo pues nada más Puebla o México va a alguna tocada y todos van desde el inicio o sea aunque no conozcan a las bandas que abren ellos se meten y chaves madre porque van a chaves madre y conocen propuestas conocen nueva música y les gusta mejor ¿no? y siguen otras bandas y ellos que aprovechan o sea todo el lapso o sea toda la infraestructura todo el esfuerzo que hicieron otras bandas de ir a otros lugares a tocar o sea y llegan y hasta ya te investigaron ¿no? o sea ya escucharon tu música ya te toparon de algún lado o sea no van a aquí llegas ya ya es más le rascan ¿no? y eso es eso es un poquito siento que también es un poquito de atras que tenemos aquí como estén en Oaxaca ¿no? bueno aparte no quiero aparte que aquí en Oaxaca sí son exigentitos ¿no? como que la audiencia oaxaqueña como que sí es un poquito exigente no no así por ejemplo cuando vienen bandas así pero vienen bandas de chingos de años o sea que te digo un Rata Blanca un Hagar un bandas así hace 20 o 3 años ahí sí pues se junta su banda ¿no? de ese tiempo pero cuando vienen así proyectos nuevos este géneros nuevos algo más raro experimental nuevo pues aquí sí no hay no sé está un poquito extraño ahí sí está muy feo la cultura musical ¿no? en Oaxaca porque sí tenemos mucho esto de en los bares pues sobre todo meten ¿qué meten? puras bandas de cover ¿no? ¿y qué ponen? pues siempre las mismas rolas siempre las mismas rolas entonces la gente como que en zona de confort le gusta y no hay una pues esta ideología de decir bueno voy a ir a una tocada a escuchar las primeras bandas para ver qué onda ¿no? a lo mejor me gusta una o no ¿no? y ya tú te vuelves como un juez o un verdugo decir ah mira esta me gustó porque esta cosa ah esta no me gustó no la voy a escuchar pero al final le cuento que ya te escuchaste todas y ya apoyaste ¿no? cosa que no no se da aquí en Oaxaca ¿no? cosa que que sí es un poco triste sí está acá ¿cuál es el setlist de bandas este de bar la planta la planta una de héroes digamos todas las que se puedan de héroes de héroes no sé si de maná entre maná he oído poco es héroes caifanes este y de ahí le brincan a los dors así que es como que lo más lo más locochón ¿ves? lo más actual que te echan a lo mejor es Zoé no sé ajá y Zoé hace 10 años o 15 años fíjate que me sorprende que es raro nunca he escuchado casi nada de la cuca y yo siempre pensé que escucharía mucho de la cuca casi no nadie casi ni la topa sí es también como de cover es coverable sí 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 una banda subestimada proyectos a futuro presentaciones a futuro que tienen para pues ya al final de este año ya que nos falta ¿cómo piensas? pues bajando en el tercer EP la idea que nosotros tenemos desde que empezamos el proyecto es sacar lo mejor se pueda a lo mejor no pero esforzando lo más que podamos y ahorita estamos haciendo unas maquetas para el tercer EP ojalá lo podamos aterrizar algo a lo mejor algún otro experimento ahí y pues seguir participando en los streamings en los cocientes en línea donde nos abran espacio donde muestren nuestros videos ahí estaremos ¿no participaron en el Moshfest? no pero estamos en el que se llama que lo estoy organizando Moshfest Moshpit que es el de el regreso de la escena viviente pero eso es a finales de octubre ahí entramos a ese y lo estaremos publicando igual en nuestras redes cualquier evento que tengamos y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita a corto plazo ¿en dónde los encontramos? ¿en sus redes sociales? tenemos nuestra página www.ayurabac.com y en Instagram estamos como Asura MX y en Facebook también como Asura MX en las plataformas estamos en Bandcamp y en Spotify ahí nos buscan como como Asura ¿qué influencias musicales tiene Asura? pues creo que creo que empezamos nosotros mucho bueno los tres coincidimos mucho en una banda de Xenia Trice con un disquito que dos discos en particular creo que nos marcaron mucho de Illusion of Safety creo que era Lee y ya tienen muchos ustedes están un poquito más influenciados por Avengers se meten mucho de Kill Sweet English Asylum Nine yo escucho un poquito más en lo personal me fui más por el hardcore son un poquito de Norma Jean de Rode ya se volvió más como la música evolucionando se volvió más un poquito técnico ahorita está con Toppenist Hollywood estoy escuchando mucho algunos que se llaman Famine Hill un poquito más poperos están los de Marrosa los Dancy y Pitán entonces son más o menos nuestras influencias no hay Slip Token también estoy tocando mucho esas bandas qué chido bueno aprovechando ya que estamos en lo de las bandas y la música pues denos de una vez su recomendación musical ¿qué están escuchando esta semana muchachos? pues yo estoy escuchando por ahí con Freya Tinta que son mexicanos con un EP que sacaron estrella que se llama Tinta muy bien la verdad que está un sonido muy chido que sacaron que sacaron o viste diferente lo que habían hecho anteriormente y inclusive metieron por ahí un cover de Metallica que se llama Red Sounded Rock pero bueno fuera de esto lo que hicieron está muy muy chido yo sí lo recomiendo de Zulca yo estoy tocando una banda del norte que se llama Jet Nebula ellos son interesantes porque son más un poquito le meten más a su guitarra su batería es un poquito más complicado y lo lo característico de ellos que tienen sus interesantes pero creo que es una turba que se usa y la otra no se toca por ahí pero para que te tope no es fan Jet Nebula ¿Tú Erick? ¿Qué andas oyendo esta semana? Estoy escuchando una banda que se llama Rock Tops y un disco que se llama A Flores o Polaris que es de Man Rock este disco se llama 2010 la propuesta es totalmente instrumental tiene muchas variaciones ahí lo chingón de este disco es que tiene como estos paisajes sonoros se meten ahí unas como chingillas con chingonas ahí con unos reversillos entonces tienen algunas canciones con vocal pero digamos que los tres integrantes cuando están en la banda ellos hacen una voz entonces escucha bien interesante esa armonía de la banda creo que es una propuesta muy peculiar es algo que nunca me había imaginado que existiera el grupo se llama Twin Temple son americanos en California iniciaron en 2016 su estilo es duwok y tienen es como una mezcla de blues de los 20's con riffs de guitarras de los 50's 60's y el rasco duwok de los 40's y las líricas son así 100% sin censura sin nada adoración satánica es música satánica si quieres adorar a satanás pero que no sea una cuestión muy ruidosa esta es la esta es la opción adecuada ya cuando estás oyendo el disco y parece que estás escuchando AMV como ahora como en el disco y las letras son así hay una frase que me me late un chingo de una rola que dice satanás besa mejor que Jesús pero así muy romántico la voz así romántico está está muy chido el concepto me late un chingo este me me el grupo me lo pasó esta a Salia saludo a toda la banda de guapuapa si saludos a la banda de guapuapa y a Salia que tiene muchas este le late en propuestas musicales así bien chidas y bien raras y esa estuve oyendo en la semana y está muy agradable pues algunas palabras de despedida pues 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 mucho primero a ustedes gracias por el espacio creo que cosas así a mí me faltan mucho a las bandas emergentes porque yo sí me considero emergente todavía y este pues en realidad reprender todo esto que están haciendo ustedes creo que debería haber más cosas así y la gente debería tomar el tiempo de propiciar estos espacios pues saludos a todas las banditas que aceptaron a la gente pues estaría todo muchas gracias digamos gracias a ti por aceptar la invitación cuídate saludos a tu familia cuídate mucho chido gracias bye bye gracias igual muchas gracias por el espacio gracias por la entrevista nos vemos ahí en nuestras redes en asturawassi.com y en instagram y en facebook como asturasmx ojalá puedan checar nuestra propuesta y pues solicitamos a más bandas que van a este proyecto que están ustedes que está muy interesante y nos vemos en la próxima entrevista muchas gracias a ti pues muchas gracias a Ashura por habernos acompañado en los videos de Marcar y pues pronto van a saber más noticias de ellos fíjalos en sus redes sociales tanto a las bandas por cierto también lo hemos dicho tanto a las bandas como a sus facebook o sus redes sociales de cada uno de los de los que se integran también para que pues lo sigan fotorreen con ellos no está de mal si sigan a Ashura este compártanlos leenlos ya vi algunos videos de Ashura gracias Ashura gracias Eli gracias a Osoraro por acompañarnos hoy y pues que todo les vaya chido va a quedar muchas gracias bueno amigos esto fue amigos del mezcal lo estuvimos hoy con Ashura gracias Ashura por estar con nosotros este fue nuestro programa número 8 hoy los videos tenemos el de el mortis muchas gracias a todos los que nos escucharon el de el de el de el de el de Martínez quiero dar un saludo a la comunidad saludos a todos ahí en Quiteago Yosondúa Tlaqueaco Oaxaca esperamos que estén todos bien por allá un saludito ahí a todos en especial una amiga a mi amiga Arleth y a la señora Constantina que están allá un saludo y pues terminamos este episodio número 8 con una buena banda ellos dicen que no son emergentes a lo mejor sí a lo mejor no ustedes júzguenlo escúchenlos y ya nos dejen dejen los comentarios ahí al respecto Ashura nos estamos viendo para el número 9 no Miedi sí chico gracias gracias a todos que me ha engañado que me ha robado un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video